1, 2, 1 Morena Para ti Amor como el nuestro No hay deseo en la vida Por más que se dulce Por más que se esconda Tú duermes conmigo Todita las noches Te quedas callada Sin ningún reproche Por eso te quiero Por eso te adoro Eres en mi vida Todo mi tesoro A veces reviso Borracho de angustias Te lleno de besos Sin caricias mustias Pero estás dormida Sin descalicias Te abrazo a mi pecho Me duermo contigo Y más que luego despierto Tú no estás conmigo Y solo está Mi almohada Coalestum 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 A veces te viro callada y ausente Y sufro en silencio como tanta gente Quisiera gritarte que tú vuelvas conmigo Que si no estoy vivo solo es para amarte No me lo pasan ya los sufrimientos Como a las palabras se las lleva el viento Por eso regreso borracho de angustia Me lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormida, no lo sientes, caricia Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más riego despierto, tú no estás conmigo Y solo está mi almohada Y esta canción Con mucho cariño Para todas las mujeres solteras que se han quedado sola La conexión Solo está mi almohada Solo está mi almohada Solo está mi almohada Solo está mi almohada Pero no te encuentro Y yo te ando buscando Solo está mi almohada Solo está mi almohada Tu necesito mami Mi negra yo ando buscando mami Yo te necesito mami Solo está mi almohada Bueno y después de esto nos vamos a un pequeño descanso Solo está mi almohada 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 Gracias, regresamos dentro de una hora. Gracias.